Hola a todos, bienvenidos de vuelta a otra reacción Hoy voy a estar reaccionando a un cantante que me dijeron que no es reaccionado español Y obviamente yo pedí a otros cantantes para reaccionar Y decidí elegir la canción No Por Favor de José Vélez Clásico de 1979 con muchísima ansia y expectativa Súper alta por esa gran época de oro Vamos a empezar No Por Favor de José Vélez Allá vamos Te aproximas hacia mí como haces siempre Cuando llego algo más tarde de las cien Y descubres un cabello inexistente en mi jersey Con carmín imaginario en mi piel Anda siempre hurga que hurga entre mis cosas Celosa Intentando descubrir algún papel Una prueba indiscutible de una cita en un café La factura de un regalo Hoy lo que sé y te digo No Por Favor No Dudes más de mí No Por Favor No Dientes al amor Te he sido fiel Tal vez no lo merezcas pero siempre tengo miedo Por Favor no desconfíes Créeme Te aproximas hacia mí como haces siempre Cuando llego algo más tarde de las cien Y descubres un cabello inexistente Porque es de amor un amor ahí tóxico Eso es tóxico Pero el ritmo El ritmo es bien Bien como no sé Movidito ¿Entiendes? Melancólico En mi piel Y te pienso repetir que todo es falso Aunque sepa que hoy ha sido de verdad ¿Qué más da si cuando no era tú creíste que no fue? Te mereces que te mienta alguna vez Diciendo No Por Favor No Dudes más de mí No Por Favor No Dientes al amor Pesivo y fiel Tal vez no lo merezcas pero siempre tengo miedo Por Favor no desconfíes Créeme Si, robo No Por Favor No Dudes más de mí No Por Favor Ahora el video es súper raro No Dudes al amor Te he sido fiel Tal vez no lo merezcas pero siempre tengo miedo Por Favor no me desconfíes Créeme No Dudes más de mí Me he quedado con las ganas como siempre Al día de hoy no comprendo por qué la música del pasado es tan buena Porque Porque es la mejor Honestamente es Es increíble José Velez me encantaría volver a reaccionar a él Porque la verdad me he quedado con las ganas De ver cómo son sus otras canciones Cómo él presenta Cómo es que no se interactúa en vivo Pero esta en sí me encantó porque como digo es como tiene ese movidito así Pero al mismo ver la letra es como melancólica Es una relación tóxica ahí pasando Pero me gustó y la voz de él es bastante no sé Es única Es única Me gustó Porque tiene esos toques ahí Esos estribillos específicos donde él sube más la voz Y te llega al alma Así que bueno Más recomendaciones de José Velez en los comentarios Por favor Y muchas gracias Pero bueno Debes a ver qué les pareció Creo que en todos los videos digo Pero bueno Se está convirtiendo en un problema muy grande Ok Y voy a decir pero bueno otra vez Espero que les haya gustado mi react Si no se olviden de Darle a me gusta Ok Y obviamente Muchísimas Muchísimas Y muchísimas gracias Por estar aquí Por el apoyo Lo agradezco muchísimo Y los quiero a cada uno de ustedes Así que muchas gracias Y esperar esas recomendaciones Ok Hasta la próxima Adiós